como están amigos aquí estamos hoy andamos en el río venimos a ver que tiene una creciente hace como unos como cuánto tiempo tío hace que creció este río el martes hace como 5 días y vamos a ver hasta dónde llegó la creciente hasta dónde ha llegado el agua ahorita vamos a hacer vamos a chequear esto para mostrárselos ahí a ustedes a ver tío usted vino a ese día a querer grabar va vinimos a querer grabar pero lastimosamente no pudimos grabar si empezamos a grabar pero de repente pues empezaron a pelearse unos animales por ahí ya pues mejor lo fuimos porque pues andaba yo solo pues y la verdad pues me dio miedo peligroso va peligroso se lo comen esos animales a uno y como qué animales este cree usted que eran como se escuchaban los ruidos no pues se escuchaba bien fuerte el ruido si estaba bien fuerte el ruido y pues mejor no lo tuvimos que ir pues pero si logró haber un poquito de la creciente usted si si logré ver un poco que si iba creciendo el río si iba creciendo si pues ahí se mira que tiene más agua el río no y cuando pues cuando yo me fui estaba lloviendo bien duro si la voy a creciendo a pues si entonces si creció más ahorita le vamos a mostrar hasta dónde llegó la creciente vamos a caminar esta por allá arriba a ver allá se va a ver la seña si por acá vamos a darle para acá también para el otro lado verdad al otro lado si a ver hasta dónde a ver porque aquí hay muchas carpas pero ahorita no se miran más venimos a hacer una caminata aquí no pues aquí vamos a ver la seña donde creció el río más o menos hasta dónde llegaría aquí por ahí pues por ahí está la seña por ahí otras veces porque hace mucho más porque pues allá están las allá está la seña de que es donde llega a veces miren hasta dónde llega todo este monte ya lo dejó aquí crece bastante crece bastante crece bastante crece bastante pues ahí está la seña pues ese día pues no creo que haya llegado hasta allí pero ese día estaba desde antes desde antes ajá pero crece bastante miren hasta aquí llega hasta aquí llega es bastante lo que crece este río en este palo quedó trabado aquí ya si ese ya no sale no ya no va a salir miren el río cómo está lleva lleva mucha agua hoy por eso tiene mucha agua por qué miren se va a caer me asustó no se va a caer al agua miren se va a desmoronar pues ahí se ve cómo cómo está el río ahorita sí está bonito verdad está bonito el río sí está bueno como para bañarse aquí sí pero ahorita está muy helada el agua va está helada está helada para este tiempo amanece helada y si llega la tarde está bien helada no pues aquí como se puede ver la lana ya se fue ya pues quedó el agua limpita sí es verdad miren está pero limpito está limpito ya no hay lana ya se la llevó se llevó todo ahora si está el agua se mira clarita ahora si se van a ver bien las carpas sí ahora sí a ver si no se las llevaron ya a ver si no se las llevaron porque había varias allá arriba bueno pues ahorita vamos a ir a ver una presa que está por allá arriba por donde está esa presa tío no le he mirado yo no está algo lejito tío 3 minutos creo está por allá no está por allá pasando el árbol ajá ajá vamos a ir a ver cómo cómo está si no si no la quito ahorita la creciente sí ajá es nueva la presa esa yo pienso que no hace mucho tiempo la han hecho bueno pues entonces vamos a ir a ver esa presa vamos vamos a ir a ver acompáñenos ahí vamos a ir a dar ese recorrido ahí a ver vamos a ver si a ver si hallamos la presa tío aquí como que hay algo vamos a ir a ver acá vamos a ver hemos mirado algo a ver cómo quedó aquí pues y vamos a ver aquí los mirenla son calabacitas no sé qué calabacitas que están aquí sí para que vean ustedes de que sí hay muchas de estas vamos a verlas espere espere como ahorita este uno puede decir va de que que pues esto lo han sembrado va pero no yo creo que esto es el solo nacido aquí sí el solo sí el solo el solo porque pues no creo que vengan a sembrar aquí a este monte no y luego esto nació en prácticamente en el monte monte porque el monte ya se secó por eso está así sí ha tenido que luchar verdad sí sí pero contra el contra el demás monte pero como cuántas cree usted que hay ahí no que hay muchísimas vamos a verlas vamos a verlas si solo en ese pedacito cuántas no se ven a ver limpia un poquito así para ver cómo se ven no más no más se pueden escuchar a ver aquí sí solo aquí hay siete hay ocho sí hay ocho en ese pedacito y la planta donde llega mira donde llega supongamos que solo aquí solo aquí está el nacimiento de 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 las matitas bueno yo creo es una sola mata una sola planta hay más allá o si hay más ajá pero de una miren cuánto cuánto se hizo ajá tío y esta será que alguien viene y se la lleva o cómo será no yo creo que no no verdad no la verdad yo creo que estas no se imagina tío estas tienen que tener bastantes semillas cada voladita de estas se han de tener muchas imagínese usted cuántas semillas quedan en la tierra y no solo de esta planta sino que toda esta planta la que se vio aquí se echó semillas se echó semillas se echó semillas se echó semillas cuántas semillas hay en la tierra se echó semillas muchísimas verdad sí sí miren esas calabacitas cuántas semillas van a dejar ahí aparte y tiene que luchar de regreso contra las otras semillas de las otras plantas está bonito está bonito esto yo pienso de que estos 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 macanazos no es que los hayan sembrado sino que aquí se pudrió una de estas póngala ahí ajá se pudrió una de esas y nació el puño nació así porque como como podemos mirar ahorita le vamos a mostrar el otro aquí está el otro ahí está ahí hice una pelotita de esa fue la que nació ahí se secó ahí echó sus semillas echó sus semillas y miren todo lo que ha hecho mucho bueno aquí vamos a dejar la planta cuántas semillas cuántas calabacitas va hay muchas aquí sí qué ha mirado ahí tío algo este es una piedra una piedra sí es como un ladrillo ajá es como un ladrillo no entonces alguien se lo trajo para acá sí yo pienso sí está bonito el río aquí por esta área está bonito tío aquí no habíamos venido verdad no pero primera vez que andamos acá pero va que de esa creciente que echó ha quedado un poco más más crecido sí ya tiene más agua tiene más agua miren había un arroyo ahí pero ahorita como que ya veo que con la creciente que se vino como que ya lo arrastró ah pues sí ajá porque ya está ya está limpio lo río está limpito si se mira que está bien bueno y aquí como es una parte bastante angosta del río cuando llueve y crece el río se levanta bastante arriba porque aquí más arriba ahorita les voy a mostrar aquí están los arroyos hasta donde llega miren en el invierno este río hasta donde llega miren aquí hay señas hay huellas que aquí deja todos estos arroyos y de aquí está bastante estamos bastante arriba el río está bien abajo vamos a ver si se puede ver de por acá si de aquí se mira miren a donde está el río y abajo bueno pues este vídeo lo dejamos hasta aquí y ahí lo vemos en la próxima si allí gracias por mirar nuestros vídeos allí si no están suscritos ahí suscríbanse para que los vean ahí en el próximo vídeo adiós adiós adiós